Con la petición de cuatro años de cárcel por parte del fiscal para Francisco Martínez en el caso de la depuradora de Borriol, se está poniendo negro sobre blanco lo que los socialistas de Valdalba estamos denunciando durante hace más de ocho años, que Francisco Martínez ha utilizado sus cargos públicos para enriquecerse, para aumentar su patrimonio. Un patrimonio, una persona que llegó a la política con un patrimonio personal que, bueno, no era reseñable, y va a salir de la política por la puerta de atrás, pero millonario. El Partido Popular de Castellón ha amparado y ha tapado la corrupción política en sus filas. Hace un año pedimos al señor Moliner que lo destituyese de alcalde de Valdalba. Va a terminar la legislatura como alcalde de Valdalba manejando un presupuesto municipal de casi cuatro millones de euros, firmando contratos, firmando adjudicaciones de obras. Alguien tendrá que dar explicaciones a los votantes de la provincia de Castellón porque se han parado a este tipo de personas y no se les ha expulsado inmediatamente de la política.